Música Hola que tal, espero que estén muy bien El día de hoy les voy a mostrar todos los trajes que hubo durante el tiempo que los estuvieron dando como recompensa Todos los trajes de evento y todos los trajes de las misiones de 1 a 6 estrellas Tristemente ya no vamos a tener trajes, al menos no este mes Tal vez tengamos una sorpresa más adelante, pero de momento ya no hay más trajes Entonces vamos a comenzar, les voy a mostrar todos los que hay hasta el día de hoy Comenzamos con Sayuri Estos trajes son los que pueden conseguir en las misiones Estos aún están disponibles Los van desbloqueando en distintas misiones y en distintas dificultades El uniforme escolar también sigue estando disponible de la misma manera Desbloqueando en las misiones normales, pero en distintas dificultades Ahora empezamos con los de evento Estos son los que ya no pueden conseguir, tristemente Estos son los de跳acker Desbloqueando en el de momento Estos son los que se muerencieron Estos son los que se muerencieron y los tan apreciados kimonos también se nos han ido igual son recompensas de evento seguimos con duane trajes de misión distintas dificultades aún se pueden conseguir el traje militar también es posible conseguirlo aún en las misiones de 1 a 6 estrellas ahora comenzamos con los trajes de evento estos tres trajes representan por ejemplo este sería Mario Luigi y Wario de la saga de Super Mario obviamente se ve que se inspiraron en esos trajes ahora los de equipamiento pesado también son recompensas de evento ya no se pueden conseguir aquí pero con esto en ese 오크들 ahora voy a instruir la barbada y que se está creo que con victoria. Empezamos por los trajes normales, trajes de misión. El traje de gala también es de misión normal, desbloqueable en distintas dificultades. Empezamos con los trajes de evento. Aquí tenemos el traje de Peach, basado en Peach, y este basado en Daisy, ambos de la saga de Super Mario. Y este inspirado tal vez en Capitán América, la Mujer Maravilla, no sé. Y los trajes de policía, bombero y militar. Por último vamos con Shadow Shadow Stalker. Igual empezamos con los trajes de misión. El traje de justicia. Es el traje icónico de Shadow, el que traen en la portada del juego. Ahora vamos con los trajes de evento. Los trajes de calavera están claramente inspirados en los Power Rangers. Tenemos todos los colores de los Power Rangers. y por último los trajes. Un traje llamativo. Ese traje fue de febrero. Y listo. Estos fueron todos los trajes. Bueno, pues espero que estén muy bien. Y los veré muy pronto. Les comparto este pequeño glitch que es muy gracioso. Que estén muy bien. Hasta luego. Chau. Chau.